El diputado local panista Fernando Zelaya Espinosa a Javier Cetina González, que renuncia al cargo de Auditor Superior en Quintana Roo, pues ya se han detectado serias irregularidades en su nombramiento por parte de la legislatura pasada. El diputado explicó que en esta serie de irregularidades están que no cumple con los cinco años de experiencia en temas de auditorías. El recinto donde se dio su nombramiento en la decimocuarta legislatura fue en un hotel y no en el pleno del Congreso local, así como también que en comisiones la terna propuesta nunca fue votada en ese dictamen por el pleno de la anterior legislatura. El tema de designar a un auditor por esa temporalidad fue de manera incorrecta, dado que el propio articulado de la ley de auditoría menciona que debe de estar la comisión permanente, lo que debió haber designado fue un interino para el término del periodo, en donde la legislatura al haber un procedimiento señalado por ley, pues se saltó ello. Así son varios elementos los que nosotros comentamos, como el que se haya trabajado en comisiones para poder tener la terna, que posteriormente fue presentado al pleno, pero nunca se votó en pleno ese dictamen hecho por la Comisión de Hacienda. Pues mira, esa ya es una decisión totalmente personal. Yo creo que hoy la ciudadanía lo que está pidiendo es que haya, tanto en el tema de la Fiscalía, como en su caso lo comenté, como en el tema del auditor, pues creo que sería lo más sano para el Estado. El diputado indicó que Javier Citina González, quien es actualmente primo del exgobernador Félix González Canto, este nombramiento podría generar un conflicto de intereses en la permanencia en el cargo para investigar al exgobernador Roberto Borja Angulo y, por tanto, debe renunciar al puesto, como en su momento hizo Carlos Arturo Álvarez Escalera, quien dimitió al caro que hoy ocupa Miguel Ángel Pechzen. Con imágenes de Diego Ceballos, para su opinión, Juan Pablo Hernández.